Enamorada, como yo, huyendo por la esquina postulada Yo, moviéndome de sueños, tú, cayendo por la esquina Tú, durmiéndome en la televa, tú, llenando de mi vida Yo, equivocado, yo, para la vida de mi vida Yo, volveré, saldrá el incendio del agua que soñé para darte mi vida Yo, volveré, volvándome en la televa, tú, llenando de mi vida Yo, volveré, volvándome en la televa, tú, llenando de mi vida Yo, volveré ¿Y qué pasó, además, chicas? Chicas, vamos a ver qué pasó Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Yo, volveré, volvándome en la televa, tú, llenando de mi vida Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y si no hay hombres, lo que pasó es la casa Y voy a... ¡Epa! Que lindo sincero, ya más me cuento a mi todo lo que quiero Y no me encantan de que te llamo, que me llamo lo tanto de los de hoy ¡Epa! ¡Epa! ¡Y con las palas por arriba! Un baile, sn una vez que me llamo lo tanto la vida y llamo lo tanto, y llamo lo tanto... ¡Epa! Una mala forma ya, no otra forma... Nula, una mala forma ya! ¡Еpa, no otra forma ya, no otra forma ya... No te llamo... ... arameni, así como lo tanto... ...yo desap tapes de casa Y seguimos. Paloma, paloma, paloma. Vuela paloma, palomita, paloma. Y vuelve a tu tiro. Paloma, palomita, paloma. Vuela paloma, paloma. Oye, tiene ganas, tiene ganas en esta noche, ¿ah? Ahora sí. ¿Agarán los alumnos o los profesores? Banda. Y movieron los abritos. Banda. ¡Bala paloma, paloma, paloma. Hay mola, paloma, palomita, vuelve a morar. Banda. Banda. Banda, paloma, paloma. Ay, me agua, siempre lleve pavoja. Porque será Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma